¡Bellísima! ¡Bueles la pámara nuevo, amor! ¡Cabones! ¡Hello! ¡Dominican Republic! ¡Sanmaica! ¡Señores! Yo llegué a esta hora porque este es el segmentico que más me gusta, porque a la Pito le encanta. Y es como las noticias chiquiticas, cortitas, con guineito, con cuateacaca. Y son las breves. ¡Y puyúas! Bueno, una que nunca pensamos que iba a llegar a la final de la casa de los famosos. ¡No pensabas tú! ¡No pensabas tú! ¡No pensabas tú! ¡Señores! Pero cuando empezó eso, yo estaba en Estados Unidos y nadie sabía quién era ella. Bueno, mi amor, pero también no es tanto... ¡Aquí en República Dominicana sí! No es tanto que sepas quién es ella o no, sino el comportamiento de ella adentro. En República Dominicana y en todo el país. Pero lo que pasa es que es aquí, que no es sólo de ella, es de todos los que están ahí. ¡Pero digan el nombre de quién es que estamos hablando! ¡Aquí en República Dominicana! La conocen, que son... Exactamente, son mexicanos, mi amor. Y les cae bien. Y les cae bien. Si tú eres famoso en México y tú eres artista, la hiciste. Ya eres rico, millonario, histórico. Y hay que decir una cosita, mi vida, la materialista le está sacando provecho a la casa de los famosos. Porque incluso montaron un escenario, la pusieron a cantar y todo eso, y eso le sirve a ella de promoción. ¡Claro! ¡Siempre te apoyé! Eury está patrocinando la casa de los famosos. Yo creo que puede ser posible. Vamos a esperar que la materialista gane. O sea, seamos optimistas. Oye, ya... ¡Ay, pero tú no decías eso que era la... ¡Ay, ya te engañado! Pero si me deja terminar, va a ser... ¡Ponle un pito! Déjenme terminar. Si tú me quieres ofender, no me digas sí. ¿Por qué? Yo no me ofendo con eso. Ahora, quiero explicarlo. Supongamos que ella gane. ¿Verdad? Ajá. Ok. Es muy posible que ella la firmen como artista. Porque si la pusieron a cantar... Ajá. Porque por lo menos, Alisa Machado también tiene discos. Ajá. Y nunca cantó en la casa de los famosos y ganó. ¡Ey, tú tienes un punto! Ella puede ser que la estén proyectando para la música. Puede ser muy potable para el mercado mexicano. Claro. Y tiene un manager que... ¡Que no me atreve! ¡Que no me atreve! ¡Y Puyúa! Todo el mundo, todo el mundo, mi amor, en su vehículo anda con un spray. Sí. Anda con quizá... Con un bat. Con una tabla. Con un látigo. Con una tabla. Con un sombrilla. Pues mi amigo el sujeto anda... Con una espada. Con una espada. Con una espada. Con una espada. Él es de los... Un samurái. Un caballero del zodiaco. Un samurái. Un samurái. Él es el caballero sucio. Perdón. El caballero del zodiaco. No, pero... El anda con dos espadas. De la de la galaxia será. Eso, sí. De las que son de rayos equis. ¡Míralo! El sujeto no saca una espada por decirle el ámbulo. ¡Malambón! 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 Todo el que es de este tiempo. ¡Por el poder del Heimón! ¡The Grey's War! ¡Yo soy... ¡Hee-mán! ¡Hee-mán! ¡Malambón! ¡Está gratis! ¡Este es el sujeto! ¡Morre! ¡Pero a quien le saca un espada en un semáforo! ¡Malambón! 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 Y yo he visto eso. Verónica, ¿tú pones en el carro? Pachapiá. Que no es por el diseño. Es la marca que se llama Coli. Yo en el mercado lo he visto cuando están cortando el cerdo. Sí. Se lo robó un caldicero. O sea, con eso cortan a Manolay. No es lo posible. Corita viene ese hombre y dice que el dueño del circo. Y ahorita tiene uno que responderle. Y le sigue Gediondo. Con eso te digo manchete. Cortan a Manolay y le dan a usar y sacan a hacerla también por ahí. Mi amor, ¿sabes que lo infame no se puede mencionar? Que te hacen un show. No se lo crees. Habla pájaro, justifica el suelo. Por razones de no incitar más a mis talentos, a malas palabras, brincaré la 3.3. Voy con la 3.4. ¿Cuál era la 3.3? A mí la alcántara ahora la llaman C.J. Y no es como le dirían a una gringa. C.J. Ah, sí, porque yo dije C.J. Mira la ceja de antes. Ajá, more, unas cejas normales. Cejas, cejas. Sí, discretas. Pero bastó que empezara a territorio americano. Y le dijeran, oh, oh, Amelia, tu cara se ve despoblada. ¿Cómo? Mira lo que sucedió. Esa fue la que se lo tintó ayer. Cuando yo empecé a verlo, yo dije, tengo miedo. More, así mismo me pone cheito cuando me está maquillando. Ya va, es que está en proceso todavía. Y quedó así. No, lo que pasa es que ese tintado, cuando te lo acaban de quitar, se ve así fuerte. No, espérate, mi amor. Yo no hice eso el tintado. Yo quedé mala. ¿Te gustó? No, es horrible. Es marcado. No, se quedó muy marcado, muy grande. La gente que tiene la ceja normal, eso no. Lo que pasa es que después que tú te haces ese proceso que es como el tintado permanente, poco a poco, mi amor, eso va aclarando y va tomando un color natural. Eso se va en una semana. Al rapico, tú te lavas la cara y se desvane. Pero cuéntalo de estilo le queda mejor. ¿Descoblada o pulada? Descoblada. A mí la boca torcida de ella no me deja concentrar. Estamos hablando de la ceja, no de la boca. Pero tiene la boca torcida. Bueno, yo probé en esto de atintármela y me siento fabulosa cuando estoy de maquerada y la ceja así como dos bigotes. Yo me la hice permanente, que duran dos años. Es ideal para las mujeres que quizás no tienen mucho tiempo, que son jaracanas o inútiles al maquillarse. No, y recuerden también, mi amor, que muchas de estas mujeres amanecen en diferentes camas. En diferentes camas y no tienen tiempo de maquillarse en la mañana con el tigre. Y en la mañana tienen que tener eja, boca y maquillaje permanece. Ya lo saben. La primera vez que yo amanecí con un novio, yo puse el reloj a las cinco y me levanté a ponerme el corretor de ojera. La mala que es la bella que encontró el novio en el baño poniéndose el corretor. Perdón, ¿tú sabes quién decía eso? Mucho. Yelida. Pero con el peluquillo. Con el enlace de la peluda. Espérate, cuando tú te refieres con los clientes, ¿ella hace promociones a esa hora? No creo eso, Yelida. Se proteja. El punto es que, si una mujer es aragana, hacerse un tipo de maquillaje permanente es bueno. Tú vas el sábado para una fiesta que se llama el Met Gala y te quedas a dormir en el Hotel Embajador. Claro que sí. Y ahí incluido un desayuno. Sí. Tú no puedes ir al desayuno como una rastrera en mi vida. Pero eso sí tú no sabes pintar. Mira, te voy a decir una cosa. Habemos personas del medio que cogemos presión. ¡Epa! Mi amor, tú que no estás pendiente, eso fue el Met Gala, el cumpleaños de la doctora Tania Medina, mi amor. Tanana Martínez. Felicitarla por el cumpleaños. Felicitarla, mi amor, por la obra social que viene detrás de ese cumpleaños. Que no me invitó, pero yo lo vi. No, felicitarla por esos soberanos. Por esos soberanos, mi vida, para que los soberanos vean, mi amor, que se hicieron mejor. Y entre qué bella, ¿quién es? Me encanta eso. Esa es la hermana de la doctora Tania. Me encanta. Yo estaba presentando la alfombra junto a mi amiga Kimberly. Vamos Kimberly. Vamos a hacer una cosa. Es porque estoy perdido. Se la lucieron. ¿De dónde tiene tanto dinero la doctora? Mi vida, recuerden que tanto ella como su esposo son cirujanos. Tienen diferentes empresas. Entonces, ella realizó su cumpleaños, invitó muchas figuras internacionales. ¿Como quiénes? Ahí estaba Chiqui Bombón. Chiqui Bombón. A mí me tocó entrevistar a varios influencers de España y de otros lugares. Páralo ahí, ya va. ¿Cómo se llama el esdientado de Telemundo? ¿El pájaro que se le cayó el día? Sí. No me acuerdo. Él estaba ahí también. La carilla. Mira, no me lo quisieron poner porque yo le iba a preguntar. ¿Cómo se siente tener un diente menor? Pero me dijeron... Yo le puedo. Yo te respondo. Yo quiero pedirle, quiero pedirle excusa. Madre tuyo. Quiero pedirle excusa a Tania. Me quedé con el outfit. Yo andé bien con un coquito. Me quedé con el carro, por cierto. Yo quedé en ir, pero no pude. Porque realmente me dio... Voy a confesar la verdad. ¿Te dio? No quería disfrazar. No. Sí, exacto. Perdón. La Flemmer me preparó un outfit. No necesariamente tenía que hacer, por lo menos. Ale Masía fue muy bien vestido. Ajá. Y Jenny Blanco fue muy bien vestida. El hermano de Navila Tapia fue muy bien vestido. ¿De qué? Mi amor, el estilo... El concepto era Met Gana. Extravaganza. Es una actividad que hacen en la ciudad de Nueva York para... Yo sé, mi amor. Eso yo sé. Mi amor, pero diciéndole al público. Ah, ok, ok. No pienses tú que te estoy diciendo bruto en tu cara. Entonces, mi amor, felicidades a la doctora Tania. Porque este cumpleaños fue una forma de dar a conocer la fundación para los niños con problemas de autismo. ¡Wow! ¡Enamórate de mí! Señor, hay que decir que Kimberly Castillo y yo lo hicimos espectacular. ¿Qué hacían Kimberly y tú? Kimberly, mi amor, éramos los presentadores de la alfombra. Ya en la parte de adentro estaba yo Casta Díaz presentando a los artistas. Y yo Marigozo. Y yo Marigozo presentando a los artistas, mi amor. Muy duro. Así que felicidades, mi vida. Los artistas. Andy Ventura. También la chiquito Kim Bang. Ella cantó junto a Marvy el tema que tiene promocional. Sí, correcto. Enamórate de ti. ¿Quién Tania? Sí. Tania es cantante también. Es Marvy. Ay, una doctora cantante. Ella es la que canta Enamorate de tu interior. Pero que ella siempre vive durmiendo, amor. Esta perra de largas. Y puyúas. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!